Ok, me meto al PIAD. Pongo el grupo que quiero. Lo único que estoy viendo es que aquí no me salen los trimestres o los periodos, seguro porque no lo tengo todavía habilitado. Voy a tener que habilitar eso. En editar grupo. Ven, digamos esto, yo lo corregiría. Ahí, ahí, aquí, ahí, ¿verdad? Corrijo eso. Corrijo, voy a poner un periodo. Y no hago nada más aquí. Bueno, si me piden lo de las lecciones, calcular lecciones, yo pongo lo que me toca a mí. Calculo lecciones. Eso es lo que haría por ahí. Y el resto donde ellos piden es irse aquí donde dice en grupo, irse a promedio final. Aceptar, yo le doy que sí a todo. Y aquí ya puedo, ¿verdad? Entonces, digamos, al primero yo le pongo una nota X. Digamos que le voy a poner un 90 por poner algo, ¿verdad? Y me va a decir que difiere a la sumatoria. Se le dice aceptar. Que si deseo continuar y hacerlo con todos. Sí, sí. Y listo. Ahí ya, ahí entiendo que eso es lo que tengo que hacer. Y que cuando ya termine, le daría aceptar. Y yo podría ver el resumen, ¿verdad? Anual en algún momento. Vamos a ver. Resumen anual. Y vean, vean que no me sale. José Daniel, aquí José Daniel me sale con un 90. Ignora de que viene el otro 10 que se hizo. Habría que ver qué es lo que sucede. Pero vean que yo a José Daniel, que fue el que corregí, sí me sale con un 90. Eso sería lo que habría que hacer.